¡Hola! Vamos a esperar a que se vayan juntando. Muchísimas gracias por irse uniendo. Qué feliz me hace transmitir en vivo. ¿Me escuchan bien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Michael Amelia, mi amor! ¡Qué alegría! Tan bella, mi reina, ¿cómo estás? ¡Qué alegría verte! Te extraño muchísimo. Michael Amelia es una actriz cubana, maravillosa, amiga, una persona estupenda. ¡Hola, mis Franchute! Tan bella, mi reina. A ver cuándo vienes, que me tienes que maquillar. Caballero, estoy sin voz. Díganme si me escuchan bien, porfa. ¡Hola, Manu! Bien, tesoro. Me alegro mucho, Michael. Estoy aquí saludándolos. ¡Hola! Muchísimas gracias por unirse. Muchísimas gracias. Se escucha perfecto, menos mal. Porque no tengo mucho voz. Estoy todavía enfermita. Muchas gracias, Rita. Dice, hola, amiga. Se te echo mucho de menos. ¡Ay, Manu! Yo también. Estoy loca por volver a Andalucía. Te deseo lo mejor del universo. Gracias por tus palabras. Sabes que te quiero muchísimo y que te aprecio un montón. Siempre tengo tus palabras en mi mente. Te quiero. Y besos a tu niña, que está preciosa. Mira, Miguel. ¡Hola, Miguel! Caballero Miguel de Pasos. Es un chico que está empezando en YouTube. Subió su primer video y es maravilloso. Así que si pueden pasar para que lo vean, se los voy a agradecer muchísimo. ¿Qué hora es allá? Nena, son casi las cuatro, justo. Cuatro menos cuarto de la tarde. Yo tengo que ir a trabajar, pero bueno, tenemos tiempo todavía. ¿Hola? Muchas gracias por unirse, caballero. A ver, vamos a chismear un poco. Vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Que ustedes me empiecen a hacer preguntas de mi vida aquí, de lo que estoy estudiando, lo que quieran, y pues yo iré respondiendo, ¿vale? Dice Miguel, eres especial. Ay, muchas gracias, mi rey. Tú también. Muchísimas gracias. Dice, qué relajante el fondo. ¿Viste? Andamos con las vibes súper positivas. A mí me encanta. De todo esto, creo que lo enseñé en un video de YouTube. Hice un haul y se los enseñé. Cogí todo súper económico. Dice, ¿qué estás estudiando? Bueno, eso es una larga historia. Ahora mismo estoy estudiando solamente por mi cuenta. Todavía no estoy en ninguna escuela. Pero estoy estudiando yo misma, crecimiento personal, inglés. Igual estoy estudiando teatro. Estoy dando un curso de teatro aquí en Madrid. ¿Qué estás haciendo con tu carrera? Pues eso, estoy en un curso de teatro ahora. Y bueno, tengo que seguir trabajando en otras cosas que no son mi profesión. Porque, bueno, es la situación. Estamos empezando. Dice, oye, el otro día estuve pegada con tu canal de YouTube. Ja, ja, amé el blog. Necesito más. Ay, qué linda. Caballero, yo estoy súper feliz con YouTube. O sea, es verdad que a veces estoy un poco inactiva. Pero es por el tiempo, créanme. Yo amo hacer contenido. Pero a veces no me da el tiempo. Necesito descansar también. Entonces, se me complica. Pero este tipo de videos. Hola, Francesco. Este tipo de videos que es como de mi día, de lo que hago, tal. Me sirve para contarles qué estoy haciendo, las medicinas que me tomo, tal. El gimnasio, mi rutina. Y poder hacer mis cosas. O sea, que no tengo que dedicarle un día entero a solamente grabar un blog y dejar mi rutina de lado. Hola, se está juntando muchísima gente. Muchísimas gracias a todos. Dice Michael Amelia. Paso a paso. Presenta ya tu currículum, por favor. Agencias. Sí, Michael. O sea, hay muchas personas interesadas en mí como actriz. Pero llevo otro tipo de citaciones que en el en vivo no puedo hablar. Pero que ahora mismo no es posible. Así que hay que esperar un poquitico. Mientras, vamos haciendo teatro. Estoy pasando un curso. Y pues seguir trabajando para poder conseguir todo lo antes posible. Angie se juntó al en vivo. Mi amor. Ahorita nos vemos. Angie trabaja conmigo, caballero. Es colombiana. Hola, muchísimas gracias, caballero. Gracias por unirse. Qué feliz me hacen. Empiecen a poner preguntitas. Vamos. Vamos a chismear un poco. Héctor, muchísimas gracias por juntarte. Caballero, la última vez estuvieron preguntando sobre mi trabajo. Sobre lo que estaba estudiando como obra Michael Amelia que me preguntó. Y me están llamando en el medio de lo en vivo. Señores. Vamos a rechazar. No sé quién es. Dice, todo lo lograrás. Estoy segura. Bueno, pues sí, Michael. Uno siempre trata de mostrar la mejor cara en redes sociales, tú más que nadie lo sabes. Pero a veces la vida es un poco injusta en ese sentido. No vamos a decir injusta. Vamos a decir que simplemente hay cosas que tienen que pasar para aprender, para crecer. Y procesos. Todos son procesos. Entonces, hasta que no se resuelva todo en lo que estoy ahora mismo, en este proceso que estoy llevando, no voy a poder llevar a cabo eso. Pero en el curso estoy súper feliz. Es un curso de teatro con profesores de Argentina, de un grupo de teatro argentino que está con una escuela acá. Y me va súper bien con ellos. Me encanta. Y tenemos presentación en marzo, Dios mediante. Así que me encantaría poder, no sé si grabarles algo, compartirles videos, hablar un poco de ese tema. De momento les puedo decir que estamos haciendo escenas de películas, de películas famosas. Y está muy, muy complicado, está difícil. Pero bueno, dice exacto. Este es un proceso de aprendizaje que te prepara para lo que brinda. Claro. Claro. O sea, sí. Yo digo que todo lo que me está pasando es por algo. Algo tengo que aprender, ¿no? Entonces lo estoy tratando de llevar lo más calmado posible. Y no enfrentarme. Yo creo que lo dije en el otro en vivo. No enfrentarme de cabeza a la vida y decir, ¿por qué me pasa esto? Si no, ¿qué me estás enseñando? ¿Y qué puedo aprender? Dice Francesco, no hagas spoiler. Yo no he hecho spoiler, ¿eh? Yo dije que eran escenas de películas. Yo no dije que películas. Aunque ahorita ya empiezan a preguntar seguro. A ver. Vamos a saludar. Dennis. Hola, no te saludé. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Michael, te extraño tanto. No te imaginas. No. Ay, ya. Que me pongo... No me puedo poner sentimental, por favor. Que en el otro en vivo me puse sentimental. Naomi es de mis mejores amigas en Cuba. Ha estado al lado mío todo el tiempo. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Otro compañero de teatro. Ángel, mi amigo es venezolano. Es un chiste que tenemos en el grupo porque Ángel, a todas nosotras, a los amigos, siempre dice, mi amiga la cubana, mi amiga la española. Entonces yo digo, Ángel, mi amigo es venezolano. Qué pecado. Es un cielo de personas. Te quiero muchísimo. Dice Dennis. Hola. Viste, aquí estamos en vivo, corazón. Dice, voy a rodaje, mi amor. Te quiero mucho. Te deseo lo mejor del universo siempre. Muchas cosas lindas, mucha luz, mucha energía positiva, muchas vibes. Que te vaya súper bien, Michael, Amelia. Te amo, te adoro. Sabes que es así. Sabes que te lo digo de corazón. Y espero vernos pronto. ¿Vale? Así que nada. Que tengas un lindo día de rodaje. Te quiero. Vamos a seguir saludando. Dice Manuel. Bueno, amiga, te dejo que me voy a liar, a hacer cosas en la casa. Nos vemos pronto. Vale, no pasa nada. Como me dice aquí todo lo que van a hacer, me encanta. Venga, mano. Hablamos luego. Yo voy a guardar el en vivo de todas maneras para que lo vean. Digo, si no meto la pata y no digo nada raro. María Paula. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? Qué alegría verte por acá. Dice Angel Bella, mi amiga la cubana. Mi amigo el venezolano. Te adoro, mi amor. William Spencher. Dice guapa. Muchas gracias. ¿Sí? Que aquí nos conocemos muchísima gente. Casi todos vivimos en el centro. Y es bastante fácil moverse de un lado para otro. Pero nos cuesta encontrar un momento para tomarnos un café. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Dice Madre. Con ganas de usar bikini. Uy. Somos dos, mi amiga. Somos dos. Estoy llorando. O sea, viro los videos de Cuba, de la playa. Y me duele el corazón. Pero bueno. Hola, Ari. Muchas gracias por unirte. Este invierno me tiene que no salgo de un catarro para entrar en otro. Dice Gretel. Qué bueno verte. Aunque sea por aquí, tenemos que vernos en persona. Pues sí, mi amor. Hay que quedar. Te lo prometo. Que esta semana saco una horita, dos horitas. Y nos vemos que saco un café. Alex Huerta por acá. Muchas gracias por unirte. Ari, me imagino González 18. Hola, mi corazón. Muchas gracias por estar en el envío. Caballero, muchas gracias. Se ha juntado mucha gente. Cuéntenme algo, vamos. Quiero preguntitas. Hola, Guille. Aquí tenemos trainer. Si no me equivoco. Dice, no mencionen las playas de Cuba que me deprimo. Ay. Ay, ay, ay. Ayer estaba viendo yo videos de Cuba porque me entró él, tú sabes. Hay días que te cae el dolorcito este. Y yo decía, madre mía. Éramos felices y no lo sabíamos. Con las playitas. Con el solecito. Con un mojito. Qué dolor. Veo los mismos videos míos en YouTube y me da dolor. A ver, vamos a seguir saludando. Madre, ¿todavía estás en el envío? No la veo. No veo a Madre. Madre, ¿ya podemos hablar de corto o todavía? Eh, 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 eh. Vamos a esperar a ver qué responde Madre. Madre fue, eh, directora del corto que yo estuve rodando en Cuba antes de venir para acá, para España. Que tengo puesto en el perfil, eh, una de las escenas que es que yo estaba con un cuchillo, una escena muy fuerte llorando. Les puse como el resumen de todo el corto. Pero todavía no se ha estrenado, así que todavía no les puedo hablar mucho de eso. Ella es de aquí en España ahora mismo también. Muchas gracias por los corazoncitos, qué amables son. Miren, en el envío pasado me dijeron que les gustó la musiquita de fondo y yo les puse musiquita de fondo una vez más. Dice, sí, aún estoy esperando el corte. Espérate, me perdí. Qué corte. Ahora sí me perdí. Yo lo que quiero es que tú me maquilles. Caballero, mi fran Chute es maquillista. Chilena. Yo se los hablé también en el otro en vivo, en el otro directo. Y esa niña es súper talentosa. Súper talentosa y un amor de persona. Cuando tengas tiempo me explica qué cosas esperando el corte que no entendí. A ver, a ver, a ver. Vayan dejando preguntitas si quieren. Y yo voy les respondiendo. A ver, caballero. Creo que hay un tema que tenemos que hablar. Y es, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, corazón? Gracias por unirte. Y es que a veces me pierdo desde YouTube, ¿vale? Yo creo que a todos los creadores el contenido les pasa. Pero tienen que entender que detrás del creador hay una vida que obviamente no se muestra. Hay problemas que no se cuentan. Hay situaciones que no se cuentan. Entonces, nosotros tenemos que lidiar con todo al mismo tiempo, ¿vale? Hacer contenido y vivir nuestra vida. Yo estoy sola ahora mismo acá. Y tengo que batallarme. Es decir, tengo que trabajar en varias cosas. Tengo que estudiar. Tengo mi rutina. Yo se los mostré en el último blog que hice para YouTube. Pero encima de eso tengo que enfrentar mis situaciones personales. Mis finanzas y mis situaciones personales. Entonces, es cierto que no todo el tiempo puedo mostrar una cara perfecta en las redes, pero tampoco puedo mostrarlo todo. Entonces, hay que tener como una balanza. Así que les debo una disculpa si a veces me demoro en compartirles contenido. Pero esa es la situación. Y no es menos cierto, ¿sabes? Cada uno tiene su vida propia. Y por más que intentemos ser constantes, la vida no es constante. Entonces, es complicado. Por ahí más o menos va la cosa. A ver. Vamos a seguir saludando. Hola, Iván. ¿Cómo estás, corazón? Nelis, bienvenida. Muchas gracias por unirte. ¿Cómo están, caballeros? Muchas gracias por unirse al directo, eh. Me hacen muy feliz. Esto quiero hacerlo de vez en cuando para poder hablar y chismosear un poquito. Si tienen preguntas, igual me las pueden dejar, ¿vale? Con el tema de... Que la última vez también me preguntaron mucho con el tema de la dieta. Yo no estoy llevando una dieta súper estricta, ni mucho menos. Simplemente... Hola, Jonathan. Jonathan, qué alegría me da que te unas, corazón. ¿Cómo estás? Con el tema de la dieta les estaba diciendo que yo no estoy llevando una dieta súper estricta. Simplemente como lo más saludable que puedo y cuando tengo algún antojo me lo como, pero tampoco mucho. Ni todos los días. Pero por ahí más o menos va la cosa. Hola, Jason. Gracias por unirte. Qué lindos son, caballeros. Muchísimas gracias por estar y por sus mensajes tan bonitos. Ah, también me estaban preguntando mucho por mi mamá. Mi mamá está bien. Está en Cuba ahora mismo. Ella, pues, todos los días habla conmigo. Está pendiente a todo. Mira todos los videos. Todos los videos los comparte. Ella es maravillosa. Ojalá y cuando pueda presentar el obra teatro que les conté que estamos armando, ella pudiera verla de alguna forma. Hola. También se juntó Patricia Matos y Hamada. Creo que lo pronuncié bien. Si lo pronuncié mal, perdón. Hola. Aguad. Dice, muy bien. ¿Y tú? Rumbo al trabajo. Que ya? No. No. Sin. No. Gracias por ver el video.